Dale ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Ya ves la Simón? A ver ¿Vas a ir por el túnel? A ver, dale Anda, ven para allá ¡Uy, muy bien! Para subir ¿Para subir? Para subir ¿Para subir? No, papá, papá, ¿es para allá? ¿Voy para allá? ¿Voy para allá? Y anda para allá Cuando doy una vuelta te veo Ah, dale, a ver, doy una vuelta No te caigas No te caigas Dale ¡Rápido, rápido, rápido! A ver ¿Qué llega? ¿Qué llega? Dale, pasáselo No te caigas No te caigas ¿Vas a saltar? No te caigas No te caigas No te caigas Sii Nooo Así A ver, venga para acá Vení, Simón Dale, vení Dale, Simón Toma, mira esto Mira esto Mira esto Mira esto, eh Muy bien Salta Dale, eh Prepara listo, cha Muy bien Y ahora para ahí Para ahí, para ahí, para ahí ¿Para ahí? ¿Para ahí? Sí ¿A dónde? Ahí Vamos, eh Agárrate Eso, muy bien A ver, a ver No 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 No